Bienvenidos a mi canal. Alaroye. Bendiciones y larga vida. Seguimos con la serie de los colores de las velas. Te hablaré sobre el color verde y su significado. Estoy seguro que a más de uno les interesará este color porque nos puede ayudar a salir de muchos apuros. Las velas verdes son para, pedir por la belleza y fecundidad porque se asocia con la naturaleza y los cultivos abundantes. Con la divinidad masculina porque simboliza la fortaleza y la protección. El verde es el color de la hierba y las hojas que simbolizan la vida y el crecimiento se asocia con la salud y el recubenecimiento al igual que las hierbas medicinales para curar heridas y aliviar dolencias. Así que a través de su luz se puede pedir por el equilibrio y calma del cuerpo y la mente y así contribuir a la curación. Además de pedir por el éxito de alguna situación y la prosperidad y abundancia desde la antigüedad el verde ha sido el color de los billetes de banco y el dinero en efectivo lo que en materia simboliza la riqueza hablando de la suerte y la buena fortuna el color verde de las velas las atraerá a tu vida. El incienso de canela es de mis preferidos. Puedes acompañar tu vela color verde con este delicioso aroma. Hacen un dúo increíble porque la fragancia de la canela atrae la riqueza y la buena suerte. También se considera un símbolo de hospitalidad y generosidad lo que a su vez se relaciona con la prosperidad. La canela también tiene efectos positivos en la salud. Es una especia rica en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Mejora la memoria y la cognición. Ayuda a enfocar la mente y calmar los sentidos. Comparte. Mañana te tendré un video más con información sobre otro color. Y recuerda que puedes obtener tu consulta gratis.